¡Suscríbete! Parece que nada más fue para los celulares Porque ahí había un celular en el radio Un ladrón se va a llevar todo lo que encuentre, ¿verdad? Y nada más se nos llevaron los teléfonos Como siete Porque el amigo de mi madre Cargaba dos Se le llevaron el de mi madre, el mío, el de mi hermana El del padrastro mío Y los dos de muchacho ¿Qué marcan los celulares? Había dos LG Un Alcatelón hecho Un Onestupo El 3 Y un Zetaten Y había un maquito chiquito rojo ¿Alguien se lo llevaron? Ajá, todos los celulares se lo llevaron ¿En qué se desplazaban los individuos? Ellos andaban a pie Había uno con un abrigo Había un... El que no atracó, que entró aquí Tenía una pistola Y nos dijo, no se muevan, entra pa' él El crecimiento de los teléfonos Cuando se lo di El amigo mío estaba ahí Y el otro estaba ahí Pero no sé si tenía arma Para mí que él estaba desalgo Entonces el motor del amigo mío estaba ahí Ellos tenían que llevárselo porque Parece que fue para los teléfonos que ellos le dieron Llegó a Jesús ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!